Agatha Ruiz de la Prada Hay gente que apoya a Shakira, pero tiene amigas que son lo peor. La diseñadora se sincera sobre la polémica del momento, dejando a un lado, la aristócrata no ha podido evitar pronunciarse sobre la polémica protagonizada por Shakira y Gerard Piqué, y se muestra a favor de la vendetta musical de la cantante. Soy del equipo de Shakira, pero hay mucha gente sin vergüenza que se apunta a este equipo y sus amigas son lo peor. Se comprende que yo esté en este lado al 100%, y eso ha estado claro toda la vida, pero que haya otra gente que se apunte el tanto, se queja la catalana, lanzando un claro dardo dirigido a quien lo quiera recoger. A buen entendedor, pocas palabras, esta misma postura mantiene en lo relativo a la reconciliación de Tamara Falco e Íñigo Ondieva. Agatha Ruiz de la Prada desea lo mejor a la marquesa de Griñón en su boda con el empresario, pero, como Isabel Preissler, se muestra cauta y no termina de confiar en él. Hay un reza en español que dice eso de que el que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio. Por todos es sabido que, si hay alguien que no concede segundas oportunidades en este aspecto, esa es de la Prada. Por fortuna, y pese a su complicado, digamos, historial amoroso, ahora celebra encontrarse muy bien en el plano sentimental, y avanza sus planes con su pareja, el abogado José Manuel Díaz Patón, de cara al próximo San Valentín. A lo mejor vamos a Venecia. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.